¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo como siempre, arrancamos una nueva temporada. No tengo tan claro si es la temporada 15, bueno consecutivamente es la 15, porque arrancamos en el 2002 con Gonzalo, pero Cuba América arrancó allá por 98 con el nombre de 11, después pasó a llamarse fútbol total y en el 2000 se comenzó a llamar fútbol en América con Gonzalo Núñez, con Eddie Fleschman. Y bueno, después se fue Gonzalo, quedó Eddie y en el 2002 entré yo, me tocó estar con Gonzalo, una dupla que bueno, fue muy simpática de vivirla desde acá. Después vinieron los muchachos, los exfutbolistas, las leyendas, Eduardo Malásquez, Juan Carlos Oblita, Ramón Mifri, Percy Rojas, José Velásquez, el Puma Carranza también, por supuesto. Y entonces bueno, así se fue moviendo esto, y el último de sumarse fue Hecha de la Piedra. Lo que quiero decir es que la televisión es así, es dinámica, vamos, venimos, pero definitivamente va a ser un auténtico reto poder tapar ese hueco, que va a dejar Gonzalo que ha sido a lo largo de este tiempo creo yo el hombre clave de este programa. Yo quiero aprovechar estos momentos, arrancamos una nueva temporada, ya no con Gonzalo, no sé si más adelante nos volveremos a juntar en esta pantalla, pero la televisión es así, va si vienes, es cambiante y lo único que esperamos es que en este año nos acompañen, daremos nuestro mejor esfuerzo, intentaremos cuando menos estar a la altura de lo que ha significado este programa con Gonzalo, y bueno, para el loco querido, va este. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de loco, yo no quiero volverme tan loco. Erick, por fin volvemos. Qué bueno Gonzalo, ¿desde cuándo? Desde este domingo 19. Qué bueno, estoy... ¡No jodas, qué bueno! Gonzalo, por si acaso es HD, esos ternos viejos, bótalos, comprate un terno como, mira, mira, yo me compro mi terno nuevo porque el HD no te perdona, el HD todo te lo define. ¿Tú sabes cuántas Copa Américas tiene ese terno? Por lo menos, por lo menos tres. Este es el 2004. Juega bien, bien cosa. No. Él se voltea así. Está bien, ¿y tú cómo te volteas? ¿Tú cómo te volteas? No como tú, no como tú. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Este, nada, loquito, te mando un beso a la distancia. La función tiene que continuar, ¿ah? Y hoy estamos de casting. Estamos de casting con los muchachos acá porque tenemos que buscar al sustituto de Gonzalo Núñez. Nos han dicho, mire, hemos probado, hemos buscado en otras latitudes, incluso hemos ido hasta a otros países para buscar a un reemplazante de Gonzalo Núñez, un exjugador. Estamos en eso todavía. Pero también va simultáneamente en este fútbol de América de verano, viene también el casting con los muchachos, ¿no? Que también, por supuesto, están luchando por un espacio, ¿no? Por este lado, acá, a mi mano derecha. Ahí está. ¿Cómo estás, Osores? Jorjito, ya la gente te conoce, Dani, presentarte. Jorjito, ¿cómo estás? Por supuesto, bien, muy bien. ¿Cómo estás, Dani? Yo también me uno al saludo a Gonzalo, lo conozco muchísimo tiempo, no solamente de aquí, yo he trabajado antes en otro medio de comunicación con Gonzalo, le mando un abrazo fraterno y que a Loquito todo le vaya bien siempre, en verdad. Va a ser muy difícil tapar su hueco, obviamente, nosotros no estamos para eso, sino para acompañarte el día de hoy, Osores. Sí, para acompañarnos mutuamente. Jorjito, una noticia rápidamente para empezar. Hay que recordar, y vamos a hablar de ello, con respecto a Paolo Guerrero, que esta semana puede haber novedades y ojalá sean positivas porque la FIFA vuelve mañana, ya de sus vacaciones, y sus abogados van a pedir una medida cautelar para intentar que pueda volver a jugar Paolo Guerrero. Esa cautelar lo que hace es detener el castigo, ¿no? Y lo puede liberar en un tiempo determinado mientras que se resuelve el asunto de aquí de repente acá a un mes o dos meses, pero en ese tiempo lo que intentará la defensa de Guerrero es que pueda jugar ese lapso y si no, bueno, cumplir el castigo más adelante. Pero eso va a ser difícil, Manuelito Andoñez, ¿cómo te va? Erick, ¿cómo te va? Un saludo para ti, para Jorge y para todos los televidentes de Fútbol en América. Indudablemente que es un domingo distinto porque no está Gonzalo, desde aquí me sumo a esas buenas vibras para él y para todo lo que le viene. Ya contigo termina, ya muy cursi también, ya mucha vaina. No, lo que pasa es que... Ya contigo que acabe, ¿ah? Lo que pasa es que... Ahora viene Richard, también va a decir... Yo me sumo, ah, hermano, eso tiene que continuar también, ya mucha... No, había que dedicarle unas palabras a Gonzalo porque nos enseñó mucho en este camino. A rey muerto, rey puesto, hermano. A rey muerto, rey puesto. Ya te quedaste con el puesto, ya. Ya cayó, ya. Justo, hasta lo ver a Richard, pero mejor al final del programa, al final del programa. Bueno, Maderito, escúchame una cosa rápidamente. Estábamos pensando justo en la antesala del programa, decíamos, oh, hermano, vamos a hacer que es el descentralizado, vamos a estar muy atentos al descentralizado y al otro torneo que vamos a tener que estar muy atentos que va a estar a la altura del descentralizado, que es el fútbol mexicano. Totalmente.